Con grito de corazón, dale dama, dale dama, siempre serás el campeón. Dale dama, dale dama, siempre serás el campeón. Va a arrancar el partido, señores. Ya les digo que el pelotazo va a venir para la izquierda. Mire, Lucas Bueno y Dilandro por esta banda cuando mueva a Lem. Sí, señor. Va a mover la visita, va a mover a Lem, va a arrancar el encuentro. Esperen, esperen, ¿a dónde va? Se apuraron los dos, vio. Tanta apura tienen. Sí, porque va a venir el pelotazo para acá. Cuando digo para acá, para el sector izquierdo. Sí, señor, ahí está. Pitazo de Meneses, el partido ya está en juego. Allí devuelve de cabeza a Tolosa. Piñones, ¿no, señorita Melana y Dutria? Sí, vamos a estar con el minuto a minuto también pendientes. Allí la roba Vega, va Vega, sigue Vega. Apertura, el segundo palo, el centro. Y a Costa, que la tiene que mandar por el córner. El remate fue el número 11 de Dilandro. Bueno, le dije yo, en cualquier momento le cambio la hoja. Bueno, la cambiamos. Tira de esquina y es para Lem. Bueno, es complicado, es complicado. El señor Matías, allí la tiene López, pelota. Para que intentara llevar Noli. Linda, apertura a la derecha. Y se viene Lama con Abad. El centro de Abad, pasado el segundo palo. La saca de cabeza, Tríbulo fuera. Tiró de esquina para la Madrid. Y el primero de la izquierda, desde Bermúdez y Pedro Lozano. Uno que hizo problemas, Tríbulo. Si venía alguien por atrás o no, pero la metió en el córner. Y allí va a ser lo Ale Ábalos. Recorrió el mundo entero el gol de Ábalos, ¿eh? Frente a Chupanqui. Bion, Bion. Usted cada vez más... Más viral. Más protagonista. La va a meter Ábalos allí al... Tira de esquina para el Lama. Puede venir el primero acá, ¿eh? El centro de Ábalos. El cabezazo de López. Al ladito, ¿eh? Allí la tiene Nico. Balón largo. Para que corra Apa. Y va a llegar Apa. Péguele. Sigue Apa, Apa. Sigue Apa. Se frena Apa. El centro al medio. Llega por el segundo. Palo Abad. De la tira. Abad no le bajó nunca la pelota. Abad del centro. Remate. Gol. Gol. De la Madrid. Pasaron la pelota de lado a lado. Llegó Abad. Por el sector derecho. Tiene el centro. Palo abajo. Alcanzó a empujarla Miguel López. En última instancia. Señores, a los quinto. Por López. La Madrid 1. Al en 0. Gran jugada colectiva. Ganó Apa a la espalda del número 2 del equipo visitante Vicente. Llegó hasta la línea de fondo. Se frenó. La jugó para su pierna derecha. Se la puso como con un guante para Abad. Del centro rastrero desde el otro sector. Y López que la empujó a la red. Sobre el arco que la espalda es a la calle Bermúdez. Y con justicia pasa a ganar el carcelero 1 a 0. Bueno, creo que eso era lo que le preocupaba al Chiri Fábrega. Que le ganen las espaldas a los centrales. Ahí se viene Apa nuevamente. ¡Remate! Y lo perdió Abad abajo del arco. Justo se lo termina sacando. Creo que fue Galván. Sí, creo que sí. ¿Se puede creer el remate? Bueno. Con papel de calcar, ¿eh? Otra vez Apa desbordando por la izquierda. La tenía que empujar a Abad. Se le anticipó Galván y la metió en el corner. Bueno. Creo que fue Vicente o Rojas. Bueno. No, fue Rojas el 6. Que terminó sacando en la línea la pelota. Sí, prácticamente. Es más, casi la mete en contra. Tiro de esquina para Alhama que lo gana por 1 a 0. Allí viene el centro. ¡Oh, cabezazo! El arquero justo en la línea. En la línea. En la pelota que termina en el techo del arco. No se puede creer. De milagro no fue el segundo, ¿eh? Pitazo de Meneses. El segundo tiempo ya está en juego. Oscar Dominguez. Repasamos las dos variantes de Alem. ¿Cómo no? A la cancha entonces el número 18 Aquino. El número 15 Guzmán. Perdón. El 8 Diego. El 18 Diego González. No, espere. Empece de vuelta. Empece de vuelta. El remate. Yo ya fuera salida para Acosta. Ahora sí. Vamos de vuelta. Acosta que se vuelve loco. Acomodando la mini barrera. Allí va a venir el centro. Pasa de todo en el área. El toque en corto para Jim. Le va a quedar a Jim. El remate de Jim. De lado a lado. La pelota. Se ha salvado la Madrid. Lo mira para el cambio de frente a Giovanioli. No se animó. Pelota de primera. La aguanta. Viene Flaco. Péguele. La tiene Flaco. No se animó a darle. Pelota para Giovanioli. Giovanioli. Le engancha Giovanioli. Por arriba del travesaño. Fue buena esta. Lástima que le salió muy arriba. Se ha salvado Alem. 10 de partido. Recordamos que ingresaron todas las camisetas nuevas. 9.000 cada una. Más información al Instagram y al Facebook Lama.shop 8. Allí saca la potente derecha sobre Alguero Grieger. Pelota a dividir. La baja como puede Núñez. Le va a quedar el remate. Y donde pasó esa pelota. Le dio el 10. Le dio a Adrián Núñez. Tras el despeje corto de Gonzalo Núñez. Eso es preocupante. Allí la tiene Vicente. Apertura para Tríbulo. El centro de Tríbulo. Pasado el segundo palo. Devolvía. Allí Gregona. No pasa el peligro. Allí la tiene Núñez. El centro de Núñez. Saca. El otro Núñez. El de la Madrid. Y Jurchensen. Acosta. Acosta que la manda por arriba del travesaño. Tiró de esquina para LEM. Bueno. Ojo con esta. Allí se mete en el área. Va Giovanoli. Giovanoli. El taco de primera. ¡Abalos! El arquero. Le va a quedar el remate. Y no se puede creer con lo justo. Con lo justo. Era buena esta. El remate después comete falta. El daucha a Guzmán. Pero bueno. El remate certero. No. De Ábalos fue el 5. Sí, sí. Sí, señor. Gran tapada del arquero Grieger. Draquino a la cancha. Imagino. Allí la tiene Ábalos. De Ábalos para Ruiz. Allí se viene Ruiz. Va la pulga. El centro de Ruiz. Sigue Ruiz. Engacha Ruiz. El centro de Ruiz. ¡El cabezazo! Y otra vez lo perdió Guzmán por arriba. Igual estaba fuera de juego Guzmán. No valía. Pero había levantado la bandera el segundo asistente. Se ha salvado otra vez Alem. Fíjese que cada vez que la Madrid llega es más incisivo. Buen derechazo de Cachete. Busca la humanidad de Guzmán. Guzmán de cabeza para Paz. Allí la tiene Paz. Linda pelota para Penela. La habilitación para Paz. Llega Paz. La pelota al medio. Fuera de juego. No te puedo creer. Cuando mojaba Ruiz. Que yo le dije que hoy Ruiz no puede ser. Estaba en offside. Había Levan. Lo que pasa es que la confusión siempre viene porque el asistente demora en levantar la bandera. Porque recién lo hace cuando toma en contacto con la pelota el jugador. Y ahí levantó. Estaba en offside. No Ruiz sino Paz. Lateral largo allí. De Tolosa. La peinaba. Pero la pelota le va a quedar en poder al arquero Grieger. Saca allí Grieger. Bien. Allí la devolución de Giovannoli. Allí le queda la pelota. Paz. Y se viene Paz. No. ¿Qué? Cobró el árbitro. Falta en ataque. Cobró. No me pareció. No me pareció. Se patinó. No. 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 Es una locura lo que cobró el árbitro. Era el segundo. No puedo creer lo que cobró el árbitro. La verdad que no la vi bajo ningún punto de vista. Falta en ataque. Cobró. Sí. Falta contra el seis. ¿No? Contra. Sí. Contra Rojas. Contra Rojas. Pero bueno. La verdad que le inventó Menese. Buah. Yo tampoco la vi. ¿Qué quiere que le diga? Y allí Paz. Y la va a buscar Ruiz. Llévatela Ruiz. Llévatela Ruiz. Andate hasta el fondo. Metele velocidad Ruiz. Y la tira larga Ruiz. Falta de etiqueta. Eso es roja. Lo tiene que echar. Eso es roja señores. Sí. Es roja. Expulsado el número 14. Jonathan Villalba. No sé de qué se queja Fábrega. Falta de último recurso. Una lástima porque era buena. La va a luchar Tribulo. Llega primero Paz. Paz que la tiene atrás para Tolosa. Terminó. Final. Final del partido señores. Ha ganado la Madrid. Créame. Créame que ha ganado un partido luchadísimo. Muy pero muy luchado el partido. Ha sufrido una barbaridad la Madrid. La astucia. De tenerla allí en el rincón. Los últimos 3-4 minutos de juego. No pasar ningún sobresalto. En 8 minutos. Que se jugaron de adicional. Porque terminó el partido de los 53. Todo lo que se sufrió en la segunda etapa valió la pena. La Madrid 1. Con el gol de Miguel López a los 15. De la primera etapa. Al M0 Domínguez. Con grito de corazón. Dale Lama, dale Lama. Siempre serás el campeón. Dale Lama, dale Lama. Siempre serás el campeón. Símpre serás el campeón. éis... ... ... ... ...